Música Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Música Mi corazón añora Su corazón de rosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi vida esposa Ya no espero que lo negro De blanco se vestió Música Y nuestros hijos piden La juventud del costado Yo aún sigo enamorado de ti Mi vida esposa Y guarde para mí eternamente Quiero separar de ti Quiero separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás Mi vida esposa Mi vida esposa Amor como este Amor como este Jamás La juventud La juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi vida esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi vida esposa Y aún sigo enamorado de ti